Acaba este año y por supuesto hacemos resúmenes de todo lo que aconteció. ¿Cuál crees tú que fue la noticia más impactante o la más... ¿Qué podría haber sido? Especial podría ser. Ay, no sé. A más que la gente le impactó más. No sé. Veamos lo que dijo la gente. ¿Qué será? Veamos. El 2014 está a punto de terminar y en el medio del espectáculo fueron muchas las noticias que marcaron la historia de este año. Embarazos, bodas, divorcios y muertes son algunas de las cosas que sucedieron. Pero, ¿cuál creen que haya sido la noticia que más impactó a los regiomontanos? Ni en él salió embarazada. Yo creo que se casó a Dios Cloni. Pero sin duda los regios coincidieron que la noticia más importante del año fue el lamentable fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños Chespirito el pasado 28 de noviembre. La muerte de Chespirito. Bien, la de Chespirito. La muerte de Chespirito. Sí, también. Se me hace que la muerte de Chespirito. Chespirito. Chespirito, ¿verdad? Sí, yo que estoy con él. Yo que estoy con él. Noticias buenas, noticias malas. Fue lo que arrojó este 2014. Esperando que el año que está por venir también esté lleno de información. Televisa Espectáculos, Lalo Elizondo.